Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un nuevo vídeo, ¿vale? Que he hecho pues porque sí, porque me apetecía, lo he estado mirando y me ha hecho gracia. Por cada línea, ¿vale? El personaje con menor win rate, en su línea correspondiente, ¿no? Es como ir, yo que sé, con un... con un Twitch jungla. En sí Twitch es más tirando a DC, aunque bueno, el ejemplo... A mí se juega jungla, pero no mucho, ¿me entendéis? O sea, sé que la línea principal es de la que voy a hablar, de la que voy a hablar. Su línea principal de cada campeón. Son personaje con el peor win rate del juego. De todos los campeones que existen en su correspondiente línea, pues el peor de todos, ¿vale? En cuanto a win rate, ¿vale? Esto ya no es subjetivo ni pollas. Es subjetivo 100%, es win rate, son estadísticas, tíos. Que vosotros sois main de estos campeones no significa, ¿vale? Que pues eso, que estos campeones sean lo mejorcito del mundo. En cuanto a estadísticas, y objetivamente, son los peores, ¿vale? También deciros que... Bueno, hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que esté Pianunelo o esté bajando divisiones, en la descripción, si queréis contactar conmigo para ello, doy clases de LOL. Grupo de WhatsApp, Discord e Instagram, ¿vale? También tenéis en la descripción el link a Gbest, ¿vale? Que son los complementos vitamínicos que veis ahí detrás. En formato de gominola, están muy guays. También deciros que tenéis mi canal de Twitch. Y bueno, vamos a hablar del primer campeón, ¿vale? Que en este caso sería la línea de top. El personaje con menos winrate es Gunplank. Sé que muchos de vosotros adoráis a este campeón. Es divertido, juega con los barriles, la ulti no está a la mal, tal. Pero es que está a la mierda. Tíos, es que está a la mierda. Es un personaje con un winrate de mierda. Bueno, no es que tenga un winrate de mierda. Es que es el top con menos winrate, tío. Y a su línea. Que si me dices que yo que sé, que es un personaje que es que no es de top. No, es que es de top. Y es el personaje con menos winrate. ¿Le deberían de cambiar algo? Sí. ¿Por qué? Porque lleva parches y parches y parches. Siendo de lo peor. Sé que a muchos os gusta. Es divertido y demás. Pero es que los nuevos ítems no le ayudan. Pues si me dices, es que este nuevo ítem va de puta madre. No, es que no. La nueva runa esta, pues dices. Hay gente que se la pilla, pero es que tampoco renta tanto. Está muy desbalanceado. O sea, sí, pero para mal. Este campeón. En comparativa con muchos otros top. Por ello no digo que sea una mierda. Bueno, a ver. Es que es objetivo, tío. Bajo mi opinión es una puta mierda. O sea, es divertido, pero es una puta mierda en el meta actual. Es que es así. Si a alguno le gusta y le ha ofendido, lo siento. Pero bueno, además tiene un pick rate que no está mal tampoco. O sea, sí que no es de estos que dices. Es que es top, pero es que apenas se juega, ¿no? Es que coño. Tiene más o menos un 5,66% de pick rate. Aunque no sepa ir de porcentajes. Es bastante, ¿vale? En comparativa con todos los campeones del juego de top. Así que oye. Para jugarse relativamente, no mucho, pero jugarse. Que tenga un winrate tan bajo. Que es un poco heavy. Y eso. El vídeo este lo hago más que nada de coña. Bueno, de coña. Es más que nada para echarme yo unas risas. Porque lo he estado mirando y digo, joder, pobrecito el Gameplan, tío. Necesita un puto rework ya. Vamos con otra línea y otro campeón. Que en este caso sería Jungla. En Jungla es Lilia. Sé que muchos amáis a Bambi. Lo sé. Sé que os gusta mucho Disney y esas vainas. Pero es una puta mierda, ¿vale? Parece. No, pero sí que es verdad que Lilia Jungla no está mal, ¿eh? Sí que este campeón no es como Gameplan Top, que es puta mierda. No. Lilia no está mal. No es un mal campeón y tal. Pero sí que es verdad que el hecho de que tenga el peor win rate en la jungla. Siendo esta su línea principal. Sé que también se juega a Top y tal. Pero su línea principal es Jungla, ¿vale? Porque en cuanto al pick rate es que en Top tiene un 0,5. A diferencia de un 2,9. O sea, sé que la gente que lo pilla suele perder con Lilia. ¿Vale? Así funciona el tema del win rate. En cuanto a las runas se suele jugar con lo típico. Se suele jugar con el... Con... Joder, ¿cómo se llama el mentido? El... La cosecha, ¿vale? Vas cosechando, vas teniendo más daño. Luego el Let's Game revientas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, parece ser que los nuevos ítems no es que le vayan del todo bien. ¿Vale? Ya sabéis que los personajes que ahora están muy rotos son los que tienen nuevos ítems y demás. Pero bueno, aún así. Siendo por los nuevos ítems o no, Lilia está en la mierda. ¿Vale? En cuanto a win rate y pick rate y tal. Está en la mierda. Es así. Lo siento mucho, pero es así. No hay más. Yo creí que iba a ser Rengar, ¿vale? De los que... Que sí que es verdad. Que también tengo un win rate de mierda al pobre. Pero parece ser que Lilia le supera. Así que... Lo siento por los min Lilia que estéis viendo el vídeo. Si es que lo esté viendo alguien o alguno que sea... Min Lilia. Y ahora vamos con... El peor mid que es... Rise. Y ahora no quiero que me digáis... ¡Guau! Pues Rise es el pollo bendito. A ver. Rise está muy bien. ¿Vale? Es... Para empezar. Es el personaje con el peor win rate del juego. Y además ya no solo el mid, sino del juego. O sea, sé. Que es que está en número rojo. Ya no es semi rojo. Es rojísimo. ¿Vale? Y... Se piquea. No es... Porque Faker lo use de puta madre. No significa que sea un campeón de la hostia. ¿Vale? Son dos conceptos muy diferentes. Para empezar. En el ámbito profesional. El tema de que campeón esté roto. Que build. Es distinto. ¿Vale? Los coreanos viven en un mundo paralelo. Al nuestro. ¿Vale? Para empezar. Quitando eso. ¿Vale? Rise pues... El pobre avatar está en la mierda. Es que está en la putísima mierda. En serio. Vale. Se le suele jugar con irrupción de fase para tener más movilidad. Y eso. Y está bien porque... Que me puede meter un boost de la hostia. Como vaya con ítem como el del cono. El cono helado este. No sé cómo se llama. Pues sí que es verdad que te puede medio deletear. Pero es que... Le falta mucho de todo al campeón. ¿Vale? Y en el meta actual está muy plof. No sé si necesitará un buffo. Yo creo que es más un buffo. Más que un rework. Porque además el campeón este... No sé si es de los primeros campeones que se crearon en el LoL. Así que dudo que le hagan un rework muy heavy. Muy grande. Y... Más que el rework. Yo creo que necesita un simple... Bueno. Un simple buffo. A ver. Un buffo grandecillo. Pero por el hecho de que macho. Es que... Es el peor pesaje del juego directamente. No doy a solo de mid. Sino del juego en general. Que encima de mid es su línea correspondiente. Es la línea suya. Y es puta mierda. Así que lo he dicho. No sé si ha vuelo de algún meme Ryze. Porque sé que muchos de vosotros me habéis dejado comentarios en guías y en vídeos diciéndome. Tío. Tráeme a Ryze. Que es el mejor campeón en mid. Y cuando yo hago las tier list. Y pongo a Ryze un poquito abajo. La gente se queja. Pues yo con Ryze me hago penta. Jue pues Ryze tal. Jue pues Faker juega a Ryze. Que eso me lo han dicho muchos. Tío. Faker no es de este mundo. ¿Vale? Así que. Además no estáis a su nivel. Ni tú ni yo ni nadie. ¿Vale? Faker está a otro nivel. Así que ahí las cosas funcionan diferente. ¿Vale? Esto es. Es así. En el mundo de los vivos. Donde yo vivo. Pues Ryze es puta mierda. Que os guste o no. Eso ya es distinto. Porque sí que es verdad que a mí personalmente Ryze me parece un campeón bastante divertido. Por el tema de la amalgamabilidades. Para limpiar oleadas me gusta y tal. Pero eso. Tiene un win rate de mierda. Es lo que hay. Vamos a ir ahora con el peor ADC del juego. Que aquí más me volveréis a decir. ¡Wow! Pues no tienes ni puta idea. No soy yo. Eso es estadística y de manera objetiva. Afelios. ADC. Es el ADC con menor win rate. Además está bastante por los suelos y es bastante picado el campeón dentro de lo que cabe. La gente lo usa. Sé que hay muchos que se confunden con el tema de las armas y por eso se les da mal y tal. Pero si tú entrenas mucho con Afelios yo creo que es buen campeón. No te digo que sea mal campeón. Pero es que en cuanto a win rate está en la puta mierda. Tiene casi el mismo pick rate que el propio Ryze. Pero es así. La ADC con peor win rate. Afelios. Muchos me habéis pedido guía de Afelios y demás. Para empezar es una ADC que no me convenció mucho. Es que a ver. Yo puedo hacer una guía de Afelios. Pero me da mucha pereza porque no me gusta una mierda. No sé. No me gusta el campeón. Sí que es verdad que. Recuerdo que he jugado con un colega que es master y tal. Y no sé si llegó a Challenger. La verdad que no lo sé. Pero a Gran Maestro sí llegó hace nada. Pero bueno. Llega varias veces ya. Y yo le he visto jugar con Afelios y te revienta. Pero claro. Es que a ese nivel es como. A ver. Pero qué pasa. Que las cosas como son. Está a la mierda. En términos generales. Pensad que el tema del win rate. Parte también de la base de que pilla todos los celos. Vale. Bueno. Todos los celos no. Porque tengo la opción puesta para que pille solo de platino hacia arriba. Así que este win rate. No lo subestiméis. No es en plan. Es que los bronce no se han jugado con Afelios. No, no, no. No tiene que ver nada ni con bronce. Ni con plata. Ni con oro. Vale. Va de platino a más. O sea, sé platino, diamante, maestro, gran maestro, challenger. De ahí salen los índices de win rate. Y Afelios es el que peor win rate tiene. Vale. Así que. Pues algo será. Y luego. Que os iba a decir el support. Pero se me ha pirado la pinza y no lo he dicho. Bueno. No es que se me haya pirado. Es que se me ha olvidado ponerlo. A ver. Aquí. Con el tema de los support con menos win rate. Es que. Hay varios. Podría decir Galio. Pero es que Galio es más mid. Veigar. Pero es que Veigar es más mid. Panteón. Pero es que está perdido. Panteón ahora mismo. Yo creo que es más mid. Que support. Porque hubo una etapa. En la que Panteón support era bestial. Y es verdad. Hasta que le nerfearon. Para que no se jugase support. Pero siendo un personaje support 100%. El que peor. El support con peor win rate es. Senna. Que además yo fui main senna. Hasta hace no mucho. Y me puto encanta Senna. Y la skin. Desolante el peligro. Es bestial. Ahí con el arma. Y todo guapo. Pues es el support con menos win rate. Y por bastante más. Además de que este campeón. Es igual de jugado casi como Rise. O Gunplan y demás. Se juega bastante. Pero en el meta actual. Está en la mierda. ¿Vale? Ya sabéis que se juega. Se suele jugar con guerra del. Del inmortal. ¿No? Creo que se amaba. Es que me sale guerra del perpetuo. Pero es que eso es en Latinoamérica. Creo en New West. No sé si era guerra inmortal. No sé. Y luego se suele jugar también. Con la típica de mejora glacial. ¿No? Para ir ralentizando al enemigo y eso. Me sigue puto encantando este campeón. Esta campeona siempre me ha chiflado. Y es una pena. Pero es el support con. Peor win rate de todo el juego. Sí que es verdad que últimamente. No sé vosotros. Pero yo la veo muy poco. Antes la veía muchísimo. Estaba en toda la puta partida. Había una escena. Y te toca a los cojones. Ahora está la mierda. Sí que es verdad que la han ido nerfeando. Pero bueno. Este vídeo ha sido muy diferente. A todos los que he hecho. Más que nada. Porque habla muy del rankis. Tampoco he dado tantos datos y tal. A menos que estoy un poco hasta los cojones. De dar tantos datos y eso. Era más que nada. He hecho el vídeo este de risas. En plan. No sé. Me apetecía hacer. Un vídeo. Un vídeo. Del meta actual. De los peores. Porque siempre estoy con las tier list. Voy de la S y tal. Y hablo siempre de los mejores. De los que más se puede aprovechar. Y el por qué. Pero nunca os comento los peores. Y el por qué están ahí. Dentro que ganan. Tampoco os he dicho el por qué. Es simplemente que ya sabéis que cada meta va cambiando. Los itens nuevos no le van bien. A casi. No a todos. A algunos les va muy bien. A otros no. Se descubren build nuevas. Build coreanas. Que a lo mejor un campeón que está a la mierda. Ahora es el mejor del mundo. Y etcétera. Pero la pobre escena sí que es verdad. Que lleva muchísimos. Muchísimos. Muchísimos parches. Siendo puta mierda. Lo mismo le pasa a Gunplan. Que lleva muchísimos parches. Teniendo un win rate de mierda. Lo mismo le pasa a Lilia. Bueno. Lilia sí que es verdad. Que ha fluctuado un poco. Lilia sí que tenía un win rate de mierda. Pero tampoco tanto. Eso sí que es verdad. Pero bueno. Aún así Lilia siempre tiene un win rate de mierda. Desde que salió. Ascendió un poquito. Pero volvió a bajar. Ya está. A no ser que seas el puto amo con Lilia. Es complicado. Igual que Ryze. Imagino que es. Que la gente que lo hace bien con estos dos campeones. Es porque realmente saben jugar con ellos muy 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 bien. Pero es que tengo un win rate de mierda. Por otra parte. Pues Ryze lo que os he dicho. Y Aphelios. Son estos cinco campeones. Y bueno. Sin más. Ahí os dejo. Ahí os dejo los datos. Tan funny. Ahora uno me preguntará. ¿Pero tú aconsejas jugar con estos campeones? Porque yo los juego. En plan. ¿No? Suele ser el típico comentario. Sinceramente no lo aconsejo. A ver. Pensad también. Ahora diréis. Joder. ¿Cómo no puedo aconsejar? A ver. Jugar con lo que os salga de los huevos. Pero. Con. Es como si os digo. Hay. En el juego. 20.000. 25.000. 30 personajes. 1.000. Intenta jugar con cualquier otro. Que no sea el peor. ¿Vale? Que sí que es verdad. Que oye. Si escalas con el peor. Oye. Pues doy tus huevos. Enhorabuena. Pero digo. Si te puedes aprovechar un poco. De que en el meta actual. Esté en la media. O esté en plan. En la S. O los mejores. Y te guste el campeón. Pues úsalo. Pero es que si es. Aunque te guste mucho el campeón. Si está en la mierda más profunda. A ello ya os aconsejaría. Intentar cambiar de campeón. Porque hay muchísimas. Hay una amálgama de campeones. Muy grande. ¿Vale? Y seguramente. Que de los más rotos. Algunos os guste más. Que la mierda que habéis hecho jugar. Así que. Pues ahí está. Ya está. Este vídeo. Aquí me despido. Ya sabéis. Como digo. Al principio. Hago coach privado. Si queréis. Más información al respecto. En la descripción. Tenéis mi discord. Mi grupo de whatsapp. Y mi instagram. Que lo utilizo a diario. Además. A seguirme en instagram. Todos. Ahí os dejo también. En la descripción. El enlace. A gbest. ¿Vale? A los complementos vitamínicos. Que veis ahí. En forma de gominolas. Están muy muy guays. Y bueno. Chicos. Un placer. Y hasta el siguiente vídeo. Haré alguno. Algún que otro vídeo. Así de vez en cuando. Sí. Para desahogarme así un poco. Jeje.